hola amigos estamos de vuelta por acá por nuestro domingo de retros esta vez con congo caper o congo skipper o congo carpeta bueno lo que sea nuestro juego de domingo de retros y vamos a probarlo en single player que no estaría nada más jugarlo de multiplayer con algunos amigos pero como estoy solo jugar en single player como ven este juego fue creado por data is corporation y licenciado por nintendo en 1993 bueno vamos a seguir con el single player no todavía no puse qué pasó quiere llevar con la demo y comenzamos y comenzamos días de fiesta domingo de retros ha vuelto y vamos a meterle mazos a estos bonitos y ermitaños comienzan bueno hola y quien viene primero para ligar este dios ¡Chao! 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 ¡Ahí están los mandatos ! Eeeh... ¡Dos en uno! ¡Convirtieron en mono hijo C***! ¡No! ¡Ay con g*** monitos! Vale, vení, 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 boludo Quiero subir más allá arribita Ah, la puta este No puede ser Quiero subir Quiere decir que no puedo subir Entonces seguiremos Dale, como rompo abajo Perra Permitaño es un pelotudo Por fin Por fin Volví Volví Ahora seguiré arriba No, hey ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Deja la mía, a ver Y nos vamos Al bonus Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant ¡Como! Eso. ¿Cuántas? ¡Vamos! Vamos a completar 100. Bien. Estamos agarrando bien ahora. Eso. Sería bueno que ese pterodáctil lo agarre conmigo. A ver. ¡Ay! Estoy yendo al mazo. Dale, santa, boludo. Dale, lo último. Next. ¿Qué? ¿Te quiere caer? ¡Victoria! ¡Victoria! Bueno, seguimos. Este mundo. Triste, abandonado. Ajá, no se deje si era el comienzo que me dejaron. Ey, vamos a tratar de agarrar todo. Hola amigo. Ajá, estás atrás de aquí. ¡Qué bestia! ¿Qué pasa bandida? ¡Ale, mono! ¿Será que siempre está ahí ese? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bien, ahí tengo... Podría ser como un honguito en Mario. ¿Hay una caverna aquí? Bueno, vamos a donde nos lleva. Pues aquí. Allá he visto una esmeralda roja. Así que trataré de subir y agarrar. ¿Qué pasa con el honguito? ¡Oh, oh! Bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que me hicieron sufrir? ¿Dónde está? Dije. Un, dos, tres, cuatro. Hola, hola. ¡Uh! ¿Y ese? ¡Oh! Este es malo. ¡Puta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Qué de puta! Ese dinosaurio. Saltarí. Bueno, dos, doscientos. ¡Dos, dos, doscientos! ¡Dos, dos, doscientos! ¿Qué? Se creó un gusano. Se está rascando como un perro. ¡Uh, uh! Mira. Mira, cada cancha. ¡Hola, amigos! Bien, bien, bien Nos convertimos, no No tenemos nada Hacia abajo Eh, pero Hijo de puta Otra vez Otra vez Uh, casi me mata Casi me mata Los dos volaron Y allá arriba Como agarró Chao Uh, qué pedo Qué imbéciles Chocan entre ellos Qué imbécil Qué imbécil Quién está ahí en la oscuridad Ah, con qué es Uy Uh Bueno, aquí tenemos que subir Oh, oh No para calcular esto Lo veo Uh, uh Uy 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 Qué carajo Qué pasó ahí Eso era Burla Burla Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aquí quiero ver cómo caso Muy bien Muy bien Estamos bien Estamos bien Eh Hijo de puta Tengo que tratar de pasar Sin Otra vez Bueno Al todo nada Venga acá hay con perra Hola Ay, 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 ay No No No, no, no 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 Pero será posible que se caiga Maldita Maldita No, esto es bola, boludo Carajo Qué carajita Ah, por fin no Qué juego top Hola Es un pelotudo Vamos, Moni Bien, Moni Bien, Moni Bien, Moni Hijo de puta 4.600 Bien, bien, bien Y sí Seguimos Bueno A ver Donde estamos Oh Mono Mono Uy Y eso Hola Hola Ay, esa es espina Le dije que es Soltá No puedo ganarme nada Espina Espina La gran Pistolete Pistolete Uh ¿Ves? ¿Cómo ves? No 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 A ver vale ya entendí ya entendí es un quilombo pero hey pero que chorizo boludo bueno dejamos por aquí amigos espero que les haya gustado este domingo de retros saludos a todos pasen al canal, miren los videos, suscríbanse dejen comentarios, alguna duda por ahí, lo contento así que nos vemos para la próxima chao chao chau 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 chau